Bueno, bienvenidas y bienvenido, Jormán, para esta sesión, bueno, es una sesión de chat que se convirtió en una sesión en línea hoy, porque estamos iniciando curso, porque la grabación del día de ayer quedó un poco distorsionada, y les agradezco mucho a las personas que se conectaron ayer, a ustedes que se conectan hoy, y a las personas que están viendo esta grabación en este momento. Me presento un poco, yo creo que ya me presenté un poco en el anuncio de bienvenida, que todavía está ahí de primerito, y acá, bueno, yo le agradezco a las personas que estaban en este listado, que han participado en el foro social, hay muchas personas que ya participaron. Aquí les cuento un poco, dice, I'm Pilar Narváez, I'm your tutor from this course, I am from Garzón Huila, I work at Sena Zoramoso, and I live in Bogotá, right? I have different hobbies, I like listening to music, traveling, dancing, going out with my friends, eating out in different restaurants as well, right? I also like reading literature, and I also like writing short stories. Estas últimas no las escribí aquí, pero son más, son cosas que practico un poco más ahora. I expect to help you as much as I can, so you can learn and enjoy this course or this program. Welcome everybody, okay? Good. So let's go back to the announcements. Generalmente cuando ingresamos al curso, acá les aparece, a veces les aparece un portafolio, okay? Para poder visualizar el curso así como yo lo estoy viendo, damos clic acá en la, esta barra naranja, hay diferentes opciones. Una opción es mis cursos, ¿cierto? Entonces aquí doy clic en mis cursos, y voy a poder visualizar los programas virtuales a los que estoy inscrita o inscrito. En este caso sería el de nivel 2, si yo doy clic aquí entonces se abre el curso de nivel 2, okay? Y se debe visualizar de la manera que lo están visualizando ustedes en este momento, no welcome, aquí aparece el, el, el anuncio de bienvenida. Voy a cambiar la visualización. I'm going to view the program as a learner, right? Para que ustedes vean que el menú es más parecido al que ustedes pueden visualizar, ¿no? So we have herramientas, announcements, participants, con herramientas en el gregeria, tools, ¿cierto? Participants, information, the content of the program, forums, right? We have grades, right? Here we have grades, good. Aquí aparece mi información, la información del curso, es decir, el número al que pertenecen. Puede ser que el número de cambio, dependiendo del grupo al que estén inscritos o inscritas. Y aquí nos dan las fechas oficiales. Desde el 27 de octubre, algunas personas pudieron ingresar en la noche. Y la mayoría puede ingresar quizás el viernes. Vamos a tener ingresos hasta el 7 de diciembre, es importante decir esto o resaltar esto, ¿vale? Ayer yo les comentaba también que es importante actualizar datos personales, esta parte de update personal information, that it's part of the previous activities, right? Esta es parte de las actividades previas. Porque se hace, en este momento, el SENA responsabiliza a los o a las aprendices de hacer los cambios de datos personales en SENA SOFIA+. Si hay que hacer algún cambio, como por ejemplo, nombres, apellidos, número de documento, tipo de documento, deben comunicarse con la agente CAE, que es la persona encargada en el SENA de hacer estos cambios. Y ya les voy a dar la información, porque ella es la persona que nos va a ayudar en caso de que necesitemos hacer cambios de datos como los que acaban de mencionar. Nombres, apellidos, nombre de documento, tipo de documento. Se dice siempre está desde el inicio, porque lo ideal es que ustedes soliciten este cambio, el correo electrónico de Joana, en las dos primeras semanas. Después de las dos primeras semanas, se dificulta un poco y es posible que en la certificación siga apareciendo el error. Entonces es importante revisar esta grabación, este video, precisamente para tener claridad en este tipo de información. Otra cosa que es importante aclarar antes de continuar con el proceso de las actividades que tienen que desarrollar en la unidad 1, es que el curso se aprueba con el 70% de las calificaciones por unidad. Es decir, vamos a ir aquí a contenido del curso, que es el enlace que quizás más vamos a requerir dentro del programa. Si tienen alguna pregunta pueden abrir el micrófono, pueden hablar de una vez. Somos pocas las personas que están hoy aquí, o que estamos aquí, entonces pueden abrir el micrófono y con mucho gusto resolviendo la pregunta que tengan. Aquí yo voy a proyecto y tenemos el cronograma de actividades que va a aparecer aquí en Schedule. Schedule, aquí está la programación, ya tenemos las fechas en las que nos vamos a encontrar, ayer fue uno de los días en los que nos encontramos. Hoy las sesiones de chat no aparecen dentro del cronograma de actividades, pero siempre van a ser los martes y aparece en la información personal mía, ahí aparecen los horarios y los enlaces, el enlace de ingreso también. Bueno, dentro de la primera unidad, por ejemplo, tenemos tres actividades. Entonces, lo ideal es que aprueben por lo menos el 70% de cada unidad. Si ustedes solamente envían dos actividades de la unidad 1, o sea, de este Activity 1, van a tener el 66.6%. Entonces, teniendo en cuenta que aprueben ambas actividades. Entonces, es importante enviar todas las evidencias para no dejar, o sea, porque no alcanzaría el 70% tampoco. Entonces, es importante que recuerden que para aprobar el curso hay que aprobar el 70% de cada unidad. Por ejemplo, aquí tenemos cuatro actividades. Si enviaran tres y las tres las aprobaran, pues ahí estaría el 75% de esta unidad, ¿cierto? Pero en las otras unidades, en la 1, la 2 y la 3, solamente tenemos tres evidencias. Entonces, se sugiere que envíen las tres, o sea, como que no dejen ahí ese porcentaje solamente con el 66%, ¿vale? Bueno, no sé si ahí tienen alguna duda. Ok, perdón. Ok, perdón. Bueno, ya después del desarrollo del curso, es esta parte de Previous Activities, que no son actividades calificables, pero son todas las actividades que aparecen aquí en la parte de Schedule, sí son calificables, ¿no? Estas de aquí. El foro, la sesión en línea no, siempre se deja la grabación, pero se invita a que participen. Y, pero las otras tres sí, ¿no? Todo lo que dice, todo lo que está en negrito que dice evidence. Las sesiones en línea no, son las que están en su libro. Estas de actividades de Previous Activities no son calificables. Las tres que hay que hacer son las que ya les mencioné primero, que es Update Personal Information, la forma de navegar el curso de aquí con estas flechitas. Yo avanzo aquí, o retrocedo, ¿cierto? Y aquí me dan un documento con el paso a paso de cómo hacer ese cambio de datos, que sí se pueden efectuar desde sus cuentas, que son el correo electrónico, el número de teléfono, la dirección, la persona de contacto. Todo eso ustedes sí lo pueden hacer desde sus cuentas, como se indica aquí en este paso a paso, ¿vale? Pero, si requieren cambio de nombres, apellidos, tipo documento, número de documento, recuerden que deben hacer eso directamente con la gente de GAE, que es la persona de la cual les di la información hace un momento. La otra actividad es Prior Knowledge Survey, que es esta. Damos clic aquí en Ver Evaluación para poder desarrollarla, ¿cierto? Y empezaríamos a responder las preguntas. Y la última es el foro social al cual muchos de ustedes o muchas de ustedes ya se han presentado, que es un lugar de interacción, ¿no? Para poder participar, doy clic aquí donde dice Ver Evaluación y ahí podré, pues, poner mi introducción, mi presentación, ¿cierto? Entonces voy aquí donde dice Social Forum y para participar voy aquí donde dice Responder y voy a poder poner mi introducción y mi participación. Aquí, para dar cambios de formato si quiero, entonces doy clic en Activar Texto Enriquecido y puedo poner colores diferentes, tipo de texto, el tamaño, el tipo de letra, ¿no? Después haría mi introducción, me presentaría, miren que aquí hay varias personas que ya se han presentado. Yo doy aquí mi ejemplo, si lo quieren seguir, pueden revisar el ejemplo de sus compañeras o compañeros. Y, bueno, aquí ya hay personas que se han presentado. Yo ayer les agradecí a estas personas que ya se han presentado. Les di la bienvenida también, ¿vale? Eso es como de la parte de las actividades previas. Ya con las actividades, permítanme un segundo aquí. Con las actividades calificables como la actividad Activity One, ¿cierto? Entonces tenemos este formato que es el mismo. Si ya han hecho cursos con el Sena antes, el diseño es el mismo, la interfaz es la misma. Entonces tenemos una guía de aprendizaje. En esta guía de aprendizaje nos dan un documento donde nos dicen también un paso a paso como qué es lo que yo debo hacer para encontrar el material de estudio, las rutas que nos dan para encontrar los enlaces de envío de evidencias, ¿sí? Y todo eso me aparece aquí en este espacio, en este documento. Bueno, se está tomando un centímetro en cargada. Ay, se salió. Les pido escuchos aquí porque hubo un problema con el navegador y se me cerró la pantalla. Ya vuelvo a compartir pantalla. Déjenme un segundo, por favor. Bueno, aquí les voy a mostrar la página por donde generalmente yo ingreso al curso. Generalmente ingreso a través de Sena Territorium, ¿sí? Si la busco en Google, generalmente yo pongo Sena Territorium. En este momento estoy usando el navegador Microsoft Edge porque es un navegador que es compatible con la plataforma de Sena. A veces el Google Chrome puede fallar, pero este navegador no ha funcionado. Es la primera vez que se me cierra realmente. Entonces, bueno. Volvemos aquí al curso y vamos a volver a revisar las actividades calificadas. Vamos aquí al contenido del curso de nuevo. Y vamos a ver Activity One. Estábamos viendo la guía de aprendizaje, ¿cierto? Estos enlaces que me aparezcan estas flechitas no quiere decir que ya hice las actividades. Simplemente quiere decir que ya revisé estos enlaces, ¿vale? Bueno. Doy clic aquí. Siempre que vemos este anuncio, esta instrucción, dice Click here to download the document. Es dar clic aquí para descargar el documento. En este documento aparece la información, lo que les decía, ¿cierto? Como el paso a paso, lo que debemos hacer para encontrar el material de estudio o los enlaces, ¿sí? Aquí también a veces nos dan ejemplos muy especificados de lo que hay que hacer. Bueno. Que también es lo que estamos haciendo aquí en esta sesión. El material de estudio. Hay personas que son muy, o sea, de mucha lectura y cuando leen las instrucciones rápidamente, captan todo. Hay personas que somos más auditivas entonces cuando estoy escuchando o estoy viendo, me están mostrando lo que tengo que hacer quizás para mí es más fácil. Entonces, bueno. Dependiendo de que se me facilita más a mí pues reviso la guía de aprendizaje o veo la grabación, ¿cierto? Bueno. El material de estudio, que es este tiene dos opciones, ¿no? Multimedia Version o Downloadable Version. La parte de multimedia, es más interactiva en el sentido de que es más dinámica, ¿sí? Yo, yo, aquí nos presentan unas actividades y yo puedo desarrollar ejercicios al tiempo que me van presentando las actividades. La primera parte es muy de vocabulario y estructura y les voy a decir lo que digo siempre en estas sesiones que es, esa información es valiosa si me abruma mucho la parte estructural. Entonces, como les decía, bueno, podemos simplemente revisar los ejemplos, ¿vale? Entonces, aquí nos van a leer todo en inglés y nos van a traducir en español. Yo les invito a que tratemos de escuchar más en el inglés que ir directo a leer esta parte, ¿sí? Bueno, next. Y aquí vemos el menú. El menú de este enlace es el mismo para todas las unidades. Aquí viene Introduction, este primer círculo de aquí de la parte superior. El segundo es Contextualization. Entonces, Introduction, era lo que les decía, generalmente viene la parte de vocabulario y estructura, ¿sí? Y en la parte de Contextualization ya vamos a encontrar conversaciones o grabaciones de personas describiendo algo. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, personas que nos describen sus hábitos alimenticios, ¿cierto? En inglés le decimos Eating Habits, que es lo que estamos haciendo en el foro, el foro para esta primera unidad que se llama Forum My Eating Habits. Y ahí es donde vamos a escribir, ¿cierto? Nuestros hábitos alimentarios. Y, bueno, pues, lo que comemos en cada uno, las diferentes horas, el desayuno, el almuerzo, la cena. ¿Ok? Entonces, aquí nos presentan esto. En Comprehension vienen preguntas sobre lo que vimos aquí. Después viene Practice 1 y Practice 2, que trae diferentes ejercicios en la parte de abajo, ¿sí ven? que son para revisar el vocabulario que estamos trabajando o las expresiones que estamos aprendiendo. Bueno. Y finalmente tiene un botoncito de Pronunciation Practice, que es donde nos ayudan a identificar sonidos que son diferentes, los sonidos vocales o sonidos consonantes como esos que vimos hoy al inicio, antes de empezar la grabación, estábamos hablando de las diferencias en la pronunciación del verbo live, right, cuando digo vida, que sería like, cuando digo me gusta algo, que sería I like, y, bueno, ¿vale? En esa parte de pronunciación nos ayudan a identificar los diferentes. Entonces, en el material introductorio, como nos damos cuenta, ahí tiene 34 páginas. Quizás una de las expresiones que vimos ayer fue esta parte de there is y of there are, que es para describir lo que hay, ¿sí? Y esas expresiones que nos dicen son, any, or much, or many, yo también las explico en el foro de My Eating Habits, ahí les voy a dar una explicación sobre el uso de estas palabritas. Bueno. En food vocabulary, tenemos aquí el vocabulario de comida, y, por supuesto, que hay, bueno, diferentes categorías, ¿no? Dairy products, que verían los productos de lácteos, ¿sí? Y aquí dicen yogurt. Yogurt. Butter. Eggs. Ice cream. Después viene vegetables. Broccoli. Mushroom. Y la idea es darle click acá, ítem, para saber cómo se pronuncia, cómo se dice. Después tenemos meat, que son las carnes, y tenemos... Chicken. Meat. Ham. Sausage. Fish. Y así seguimos realizando el vocabulario. Granos, grains, fruit, right? Bean. So now we have beverages. Beverages, this word beverages es bebidas, ¿no? Como nos mostraremos en la imagen. Candy. And... Containers. Estos que decimos containers son recipientes. Entonces tenemos bags, battle, box, carton, can. Dependiendo de lo que yo vaya a usar, ¿sí? De lo que vaya a servir, voy a usar uno o el otro, ¿sí? Y después nos presentan esta acción que es there is, there are, que es cuando yo hablo de lo que hay, de lo que hay, por ejemplo, en mi cocina, de lo que hay en mi nevera. There is, or there's, puedo decir there's an orange. Este lo usamos para decir que hay una sola cosa, o también cuando hablamos de algo, de algo que no, que necesito un recipiente, por ejemplo el agua. El agua yo no me la voy a tomar con las manos, no puedo agarrar el agua con las manos y tomármela. Podría, ¿cierto? Si se puede realmente, pero usamos recipiente. Todo lo que requiera un recipiente, generalmente lo vamos a usar con there is. El arroz, por ejemplo, necesito una cuchara, o palitos, ¿sí? La sal también requiere una cucharita para poder echarla, al, para poder ponerla en la comida. Todo ese tipo de cosas que requieran un recipiente, o un cubierto, o un, un, un herramienta, un instrumento diferente. Entonces, voy a decir there is, ¿cierto? Por ejemplo, there is milk, la leche, también la sirvo en un vaso, o la traigo en la caja de supermercado. Mientras que todo lo que sea, si hablo de una sola cosa, también digo there is, there is an orange, una naranja, there is an orange, ¿sí? Si hablo de, eh, verduras, en general, varias, diría there are, o there, there, pero es más común decir there are. Entonces, todo lo que ya sea más de una sola cosa, que sean bananos, frutas, verduras, papas, tomates, ¿cierto? Todo eso ya, va a ser con el there are. ¿Ok? Miremos aquí, unos ejemplos. Bueno, en la pregunta yo digo, is there any milk, or are there any carbs? Cambia un poquito el orden. Y cuando digo que no hay, digo there is not, o puedo usar la contracción there isn't, que es como una abreviación, ¿no? There isn't any butter. There are, or there aren't any, drinks in the French, in the fridge. El any, es cuando digo ninguno, ¿no? There isn't any. ¿Good? O también puede ser alguno, dependiendo, si es aquí en esta que dice que no hay, es no hay, no hay nada de mantequilla, o no hay bebidas. A las personas que de pronto esto les confunda un poco, simplemente les sugiero que revisemos los ejemplos, aquí nos dan los ejemplos. There are some tomatoes, there is a bottle of wine, there is an apple, right? There aren't any bananas, there isn't any water, is there any meat in the fridge, or are there any eggs in the fridge? Pues aquí vemos los diferentes tipos de oraciones, cómo se usa. Ya después nos explican esto que les estaba contando, que es como, ¿qué es? Aquí nos dan este, ¿is there any milk? No, there isn't any milk, but we have six eggs, and some bread. Are there any strawberry? Lo único es que esto no se puede pausar, ¿no? Si quiero volver a escuchar esta conversación, debo volver a empezar, ¿no? Revisar la página, ¿sí? Ok. Bueno, les invito a que sigamos revisando esto, en realidad la conversación es corta, puedo volver, para volver a escuchar, miren aquí, vuelve a darse la conversación, si quiero comprender un poco mejor, ¿ok? Bueno, ya después viene contextualization, en la parte de introduction, bueno, íbamos en la página 17, creo. Ya que nos hablan de esto, de lo que ellos dicen contable, es lo que les decía, si lo puedo agarrar con la mano, y no necesito necesariamente una cuchara o algo, o sea, se usan los cubiertos, sí, como para partir la hamburguesa y eso, pero realmente podría agarrarla con la mano, puedo contar una, dos, ¿sí? Y separarlas con mis manos, ¿sí? Todo esto también, apple, cupcake, burger, ¿right? Ya lo que requiere, todas estas que tenemos aquí, estos son ejemplos de eso, ¿no? De los que puedo contar. Ya después viene algo que se dice en inglés, uncountables, que son los que requieren que yo use, que los taje, o que los corte, ¿cierto? El queso, por ejemplo. Si tengo que partirlo y dividirlo en libras, ¿sí? Las bebidas también, todo eso llamamos infantables, porque necesitamos la fruta en general, cuando decimos fruit, decimos en general todas las frutas, ellos dicen fruit, no es como nosotros que decimos frutas, sino que se dice solo fruit, ¿sí? Ya cuando hablo de una fruta como la papaya, o una manzana, entonces diría anápolis, y se consideraría una por una. La harina, ¿cierto? Todo esto, mermeladas, la carne también, debo comprarla como en libras y eso. Entonces, todo eso es lo que ellos consideran que es no contable. Cuando, con estos también usamos el there is. Entonces yo diría, there is some bread, there is the butter, there is some cereal, there is some jam, ¿sí? Todo esto iría con el there is. Y aquí nos dan los ejemplos de como se va a son, and match, and the food. Les invito a que terminemos de revisar contextualization, como les decía, aquí nos dan descripciones de los hábitos alimenticios de otras personas. Estos ejemplos nos sirven para el foro que estamos haciendo, my eating habits, ¿sí? Podemos usar estos ejemplos y copiarme el ejemplo. O sea, por ejemplo, yo diría, my name is Pilar, I am a meat lover. Si soy, si soy un amante de la carne, pues diría a meat lover. Si soy un amante del chocolate, diría, I am a chocolate lover. Si me encantan las verduras, diría, I am a vegetable lover. O sea, simplemente es cambiar a lo que se ajuste a mis gustos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me copio de aquí? La estructura, las expresiones que me sirven. For breakfast, I usually have a big steak and some vegetables. Miren que para el desayuno, el como. Un pedazo de carne grande y algunas verduras, ¿cierto? Un bistec. Entonces, si yo no como eso, entonces ya no diría, for breakfast, I usually have a big steak, sino que voy a decir lo que yo como para mi desayuno. So, for example, Adriana, what do you eat for breakfast? O German, or Michelle, what do you eat for breakfast? Digan, for breakfast, I usually have, miren que la palabra have, también me sirve para decir lo que como. For breakfast, I usually have oatmeal, que sería avena, en mi caso. Oatmeal, right? Eggs, scrambled eggs, and papaya, and some papaya, right? Eso sería mi desayuno, okay? For lunch, I sometimes have or get some rice, chicken, and vegetables, right? At night, I prefer something light, before I go to sleep. Okay, good. For breakfast, entonces, puede decir, for breakfast, I have eggs, patacón, and bofe, oh, that bofe, I think that you can say that in English. Let's check it out. Hay un diccionario que yo uso, que es lingüe, que tiene traductor y es muy bueno, de hecho, también. Esta página, este dip, si yo lo he aquí, nos lleva al traductor. Pero si yo busco bofe, miren, vamos a ver si es eso. Debe haber una palabra en inglés para eso. ¿Cuál es la parte del cofe? No me equivoqué, es cofe. Ah, yo, yo, yo. Cute candle. Coffee, okay, good, perfect. Thank you. Okay, great. Somebody else? Good. Remember that coffee, we say double F and double E. Okay. Bueno, ya después viene aquí comprehension, que son ejercicios para resolver lo que vimos en esta parte de contextualization. Y como les mostré, ya después vienen estos practice one, practice two, que son mucho de vocabulario, estructura, ejercicios, pronunciation practice. Yo siempre recomiendo revisar el material de estudio, porque el material de estudio nos da ejemplos, uso del idioma, y eso nos ayuda a aprender, ¿no? Y ahí ya estaríamos listos o listas para ver aquí la parte de evidences. Que tenemos tres evidencias. Forum My Eating Habits, Interactive Activity de Recipe, and Evidence Describe in My Kitchen. De acá, que nos dan un documento. Siempre que vamos, es de click here to download and save the file. It's an example. Lo que nos dan instrucciones o ejemplos. Entonces, aquí nos dicen lo que hay que hacer en este documento. For this evidence, you have to participate in the forum called My Eating Habits, and you have to describe your eating habits. Describir los hábitos alimenticios. Usar palabras como estas, ¿sí? Y aquí nos dan un ejemplo. I eat all kinds of foods. Fruits, vegetables, ¿sí? Aquí tenemos. Fruits, vegetables, meat. I usually have a big breakfast with chocolate, bread, and scrambled eggs. I have lunch at 12 in my office. I usually eat a portion of meat, some rice, que nos dan este ejemplo. Y después la idea es hacer preguntas en los posts de sus compañeros o compañeras, como diciéndoles, what's your favorite fruit? Do you eat any vegetables? Do you like chocolate? Do you drink coffee? How many cups of coffee do you drink a day? ¿Cierto? Tenemos ahí varias opciones. Y para participar, vamos a que estén las que dice perforo. Y ahí podemos participar. ¿Cierto? Y en el primer post, también yo les dejo un ejemplo. Entonces aquí vemos en my eating habits lo mismo. Vamos a ir aquí en responder. y aquí aparece un poco la explicación. Aquí yo les cuento cuándo se usa el some, ¿cierto? El any, el match, el many. Y también les doy un ejemplo, que no es necesariamente mis hábitos alienticios, algunas cosas así, pero es un ejemplo. ¿Listo? Pueden usar ese ejemplo y participan aquí. Para participar, pueden dar clic en activar texto enriquecido. Escribimos aquí nuestra participación y después damos clic en responder. Ya la actividad que sigue, volvemos acá a este enlace, ¿cierto? En la misma ruta. Evidencias. Y voy a la actividad que es Interactive Activity de Recipe. Bueno, voy cerrando todo esto y lo tengo de acá. Y doy clic aquí donde dice ver Scorm. Y el Scorm es la pestaña que se abre para desarrollar la actividad interactiva. ¿Qué es lo que hay que hacer en nuestra actividad? Aquí decimos Cynthia needs to prepare dinner for tonight. Ella nos va a decir lo que necesita, pero nosotros tenemos que seleccionar lo que no necesita, lo que no menciona en la receta, como más bien descartar. ¿Sí? Entonces hagamos la primera. Ok, say hello everybody. Today I have special guests. So I need your help to prepare with the right ingredients a delicious dinner. Click here. Ok, I need some oil and some bread. Olive oil and some bread. Eso es lo que necesita. Escogemos lo que no necesita. Right answer. You got it. And you continue with the same. Vamos a la que resalta. ¿Sí? Y así seguimos. Ella nos va a decir lo que necesita y seleccionamos lo que no necesita, como que le vamos quitando para que se quede solo con los ingredientes que ella necesita. ¿Vale? Por eso seleccionamos los que no menciona. Si cierran así como yo hago ahora, no va a quedar guardada su actividad. Es importante que lleguen hasta el final esa actividad. También les subieron ahí que guarden como una captura de pantalla cuando lleguen al final por si acaso no la guarda el sistema y entonces con eso ustedes dicen no, miren, yo se la desarrollé. Aquí está. Aquí se puede visualizar que yo finalicé esa actividad. ¿Vale? Y finalmente tenemos la actividad Describing my kitchen que ya les muestro el documento. Esperemos a que estar aquí. ¿Vale? ¿Vale? Describing my kitchen Entonces aquí nos dan este documento que yo les estoy mostrando aquí. Este enlace es un documento en Word que es esto que aparece acá. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que describir lo que hay en nuestra en nuestra nevera. ¿Listo? Entonces acá me dicen que debo usar expresiones como estas there is, there are, some or any, much or many or a lot. El a lot me sirve para decir mucho ya sea para varias cosas o para una sola cosa. ¿Listo? Y el vocabulario que hemos visto nos dan un ejemplo. Miren que aquí dicen My kitchen is quite big. There is a big fridge and inside it there are a lot of vegetables and frozen food. Also, there are some cola cans and a bottle of milk. There aren't any fruits at the moment but there is some pork and some chicken. In the cabinets there are a lot of products such as grains, sugar, bread, and coffee. Also, there is a bottle of olive oil. There are some boxes of cereal and a jar of jam. Bueno, esto es una presentación que está usando también los contenedores, ¿no? Las cajas de cereal, la botella de vino, ¿sí? La botella de leche. También puedo decir a carton not milk si compro la leche en esos recipientes que son como cartones, ¿sí? Una caja de leche. Aquí ponen una foto que puede ser real o ficticia de su refrigerador y aquí escribirían la descripción similar a lo que tenemos acá. Eso sería todo. Cuando tengan listo el documento vamos aquí a este enlace que dice ver evidencia y ya vamos a ver cómo aparece el cuadrito para adjuntar el documento. Aquí aparece este cuadro y acá en esta parte de adjuntar un archivo debo dar clic sobre este enlace cuando ya adjunto el documento lo busco en mi computador lo pongo acá. Creo que después me vuelve a salir aquí la opción de adjuntar. Doy clic otra vez en adjuntar y después daré clic en contestar y creo que después tengo que dar clic en aceptar. Importante seguir todos esos pasos pequeñitos que a veces se nos olviden y por eso no queda enviada a la evidencia. Eso sería todo lo de esta unidad. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta o cualquier comentario también que tengan al respecto. ¿Qué? ¿Alguna duda? ¿Yorma variada o Michelle? No hay preguntas. En ese momento voy a detener la grabación y les agradezco mucho a las personas que están aquí y a las que están viendo la grabación también y a las que estuvieron presentes el día de hoy. Bye bye. See you. See you.